Llegó el sabor Y ándale chaparrita, vamos a bailar, ya no te hagas de rogar, mija Y los saludos se dan a la gente bonita de Santa Cruz en Sontepec, Sola de Vega Gente hermosa, gente chilenera Y échele ganas paisano Llegó trueno Ruelo de Oaxaca, bailando y gozando Pero con el pasito del caballito Y échele con pajarreño Que suene, que suene la guitarra ¡Rico! 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 Y saludando a toda la raza bailadora de Salinas, California King Roy, Madera, Santa Rosa, Oxnall y toda la Unión Americana ¡Rico! 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 ¡Rico!